Buenos días, pues primero que nada agradecerles a todo su apoyo, su colaboración, algunos han estado en el primer simposio y repiten nuevamente en este segundo. Y pues todo esto surge a raíz de que en lo personal me surgió un interés muy particular en este tema de biofabricación. Es un tema realmente muy nuevo, pocas personas conocen a ciencia ciudadana qué es biofabricación, qué es medicina regenerativa, qué es ingeniería de tejidos, pero como comentó el doctor Mercado, creo que es una de las disciplinas que cada vez está creciendo a pasos muy acelerados y es puesto que las tecnologías que se están desarrollando hoy en día nos favorecen y nos permiten tener avances impresionantes en la medicina. En lo personal, posterior a mi maestría, que la hice en Londres, me di cuenta de que México tiene bastantes herramientas y bastante potencial para poder desarrollar esto. Y no muy lejos, tiene las personas indicadas y creo que estamos en muy buen tiempo para tomar disciplinas y campos como este tipo para generar cosas impresionantes. Ahora el mundo y la facilidad de conectarse con la gente se ha hecho algo muy sencillo y lo cual nos permite avanzar. Entonces, sobre este camino me gustaría tratar de sentar las bases de lo que es la biofabricación. Hay muchos términos erróneos, sobre todo en los medios, en la literatura hay mucha confusión porque no se establece bien cuáles son los objetivos de cada una de las disciplinas. Y dando un poco introducción de mi plática, que quiero ser un poco breve para no comer más tiempo, pero son tres términos que es biofabricación, medicina regenerativa e ingeniería de tejidos. Y si uno se pone a pensar cuál es la diferencia entre esos tres, realmente es difícil distinguir cuáles son los alcances y los objetivos de cada una de esas disciplinas. Entonces, y si uno le agrega más términos sobre qué es bioprinting, qué es bioassembly, qué es manufactura aditiva, qué es biomímica, son términos que realmente cada vez confunden más y más a la comunidad científica. Y es por eso que quise presentarles un artículo del 2017, muy reciente, la verdad, en donde tratan de establecer todo esto bajo lo más parecido, lo más concreto de los alcances que sería la biofabricación dentro del campo de la medicina regenerativa y la ingeniería de tejidos. Mi conclusión va a ser esta. Quiero que se queden con este concepto de que la biofabricación, las dos principales ramas que tiene va a ser el bioprinting y el bioensamblaje o el bioassembly. Como bien sabemos, la manufactura adictiva, o la también conocida como impresión 3D, tiene hace más de 30 años. Las patentes se generaron desde el 89 cuando se generó la estereotografía por fotopolímeros. Son técnicas muy, muy antiguas y que se usaron mucho para la industria. Sin embargo, a raíz de que se crea esta manufactura adictiva que es, vamos, capa a capa, generar un modelo tridimensional hasta conseguir un objeto real y conseguir, vamos, estructuras de anatomía compleja. Cuando se vencen estas patentes, en especial la de la compañía Stratasys, que la tuvo 20 años, ellos establecieron los principios del FDM, que es el Fused Deposition Modeling, o modelado por deposición fundida. Cuando se vencen estas patentes, los costos de las impresoras caen dramáticamente y se abre una ventana de oportunidades para poder fabricar impresoras a costo bajo. Entonces, una impresora que costaba 2.000 euros, 3.000 euros, ahora las podemos conseguir en 200 euros. Entonces, eso abrió un potencial muy grande y, de hecho, muchas de las estrategias de marketing usaron ese término de impresión 3D, tomando provecho del potencial que tenía. Y se aproximan más expansiones como estas porque hay más patentes que están por Vincense. Ahorita está otra de 3D Systems, que de hecho fueron los primeros que tenían una compañía en impresión 3D. Y esta tecnología o tipo de manufactura aditiva, que es el sinterizado láser, también ha permitido ya fabricar reemplazos los institutos de cadera aprobados por la FDA. Y no son las únicas. Se pueden dar cuenta, vienen un sinfín de patentes a vencerse y que también tienen muchas técnicas y que realmente el campo de la impresión 3D va a crecer de manera impresionante. Como les comentaba, la biofabricación, la manufactura aditiva y la ingeniería de tejidos están muy correlacionadas. Pero si nos enfocamos únicamente en la biofabricación y cómo se relaciona con la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa, nos vamos a dar cuenta cuáles son los dos campos más importantes. Entonces, para ser un poco breves, voy a tratar de resumir todo esto. Y nos vamos a enfocar principalmente ahorita en esta área, que es aquí en esta parte. Biofabricación, tenemos dos términos. Uno que son los términos naturales y la biofabricación tecnológica. En la biofabricación natural, vamos a poner dos ejemplos. Se dan cuenta desde el 94, es donde se vienen acuñando por primera vez los términos de biofabricación y es con los ejemplos de la mineralización. Otro ejemplo puede ser como la deposición de esmalte en los mamíferos, que son los dos principales conceptos de biofabricación de manera natural. Nuevamente aquí, son biofabricación, biofabricación. Ahora, otros términos que en un principio se usaron fue la citoescritura, citoescribing, la impresión de órganos y, como les decía, bioprinting, biofabricación, son términos que son difíciles de distinguir. No me quiero meter en este rollo de definiciones, pero todas se parecen. Es ensamblar el uso de procesos de transferencia de material para modelar y ensamblar materiales biológicos más relevantes que usen moléculas, células, tejidos biomateriales a una organización prescrita para lograr más funciones biológicas. En 2009 se creó el primer journal de biofabricación, que creo que es de los más relevantes. Y si nos vamos más precisos sobre la definición de ingeniería de tejidos, pues podemos decir que es el uso de procesos físicos, químicos, biológicos y de ingeniería para controlar y dirigir el comprometeo del agregado de las células. La medicina regenerativa, en cambio, es la aplicación de la ingeniería para restaurar la función y un órgano dañado. Sobre ingeniería de tejidos, tenemos un camino clásico que es llevar las células, los factores de crecimiento, hacia implantarlo a través de, puede ser que lo llevamos a un bioreactor para madurarlo, hacer un tejido equivalente o simplemente en lugar de implantarlo, generar modelos in vitro. Los principios son muy básicos, es extraer las células de un paciente a través de una biopsia, aislarlas, proliferarlas, agregar los factores necesarios para que las células tengan el ambiente idóneo y se puedan desarrollar y después de que tenemos esto, de nuevo implantarlo al paciente. Eso es un concepto de ingeniería de tisular muy básico, muy clásico y que se viene usando de mucho tiempo atrás. Y aquí es donde, en estas partes, donde entran los andamiajes, crear este tipo de estructuras que favorezcan el desarrollo de las células. Pero hay otras técnicas, por ejemplo, cuando se hace in situ, que para mí en lo personal se me hace una técnica muy impresionante, el poder generar, a través igual de manufactura aditiva o cualquier tecnología, generar un constructo que tenga además las propiedades de ser quimioatrayentes para células dendríticas. Y esas células dendríticas, una vez que se atraen a estos biomateriales, este biomaterial, con el antígeno que nosotros queramos poner, además de un adyuvante, podemos implantarlo de nuevo al cuerpo para crear, podamos decir, una vacuna contra el cáncer. Podemos ponerle cualquier antígeno que queramos nosotros y al tener esta capacidad de atraer las dendríticas, digamos que las dendríticas in situ, dentro del cuerpo, una vez implantado estos, vamos a decirle, andamios, se van a capacitar y van a educarse, van a reconocer el antígeno y van a hacer la circulación, con la ventaja de que además estos materiales pueden ser degradables, cosa que realmente es algo impresionante. Y finalmente, las terapias celulares, que también son parte de la medicina regenerativa, pues bueno, son campos realmente muy novedosos y que comparten cosas con la biofabricación, por ejemplo, el hecho de extraer células madre de líquido amniótico, de placenta, de cordón umbilical, aislarlas, expandirlas, y además, una vez que tenemos estas células y tenemos los componentes como pueden ser los exosomas, estos exosomas podemos añadirlos a los biomateriales, y como les comentaba en la diapositiva previa, podemos hacer esa combinación de materiales, cosas biológicas, usando tecnologías como la impresión 3D, o la manufactura, o el sintetizado láser, o cualquiera, hay una cantidad de variantes impresionantes, y en este ejemplo, pues únicamente es para reparar como los miocardios dañados. Incluso ahora con los microRNAs que contienen dentro de los exosomas, puede haber mucha diferenciación celular, que ya nos van a platicar un poquito más sobre eso. El punto de esto es que realmente es un campo muy muy grande, no me bastan 10 minutos para hablar de todo el potencial que hay, son muchísimas cosas, pero como les comentaba, creo que con que se quede en la idea general de que la biofabricación, la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa comparten cosas, las cuales son la bioimpresión y el bioesamblaje, me quedo satisfecho, porque de ahora en adelante, estos dos términos es lo que se usa en la literatura actual. Todos los revisores de los journals científicos es lo que toman en consideración. Y no tengo más tiempo para explicarles más detalle de todas las técnicas que hay, pero les recomiendo mucho que busquen a este científico, Georgian Groll, los que estuvieron en el primer simposio, tal vez lo llegaron a escuchar, él es el editor del Journal de Biofabricación y es uno de los que ha sentado las bases de la biofabricación en el mundo. Entonces, desafortunadamente, no pudimos tenerlo esta vez por compromisos que tenía, pero hay una muy buena relación con él. Entonces, creo que a través de estas cosas es como podemos empezar a definir cómo va a ser la biofabricación en México.